¡Me complace invitarte a la fiesta definitiva! ¡Prepárate! ¡La que hemos organizado porque Boeing cumple 10 años! ¡Y es! ¡Y vamos a celebrarlo con los coleguis que han hecho que estos años sean topelol! ¡Y un sorpresón! ¡Explícate! ¡Que Boeing cambia de look! ¡Cómo mola! ¡Especial cumple 10 de Boeing! ¡Muy pronto! ¡En Boeing, claro!